¿Sabía usted que el mayor índice de mortalidad del mundo son las consecuencias directas e indirectas de la inactividad física? Ser perezoso, sedentario, ser inactivo, hoy genera más muertes en el mundo. 5.5 personas mueren. Por eso este 6 de abril te invitamos a que hagas actividad física celebrando el Día Mundial de la Actividad Física. Que no sea solamente una excusa este día, todos los días debes promover la actividad física. Muévase para vivir. Desde el año 2016 en Colombia celebramos el Día Mundial de la Actividad Física. Por eso la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas invita a todos los caldenses para que participen en este día tan especial de todas las actividades que tenemos preparadas. Muévase para vivir. Te invitamos a participar de la nueva estrategia del Ministerio del Deporte Fuertemente Activos para que participes con todo tu grupo familiar. Además de eso vamos a realizar ciclopaseos en todo el departamento de Caldas. Muévase para vivir. Miren, actívate por tu salud con nuestras rumbatones y caminatas que tendremos en todo el departamento de Caldas.